Les cuento que un día yo estaba en la audiencia escuchando esta ópera. Esta chica está haciendo un papel de bruja y cuando cantaba se escuchaba bien. Pero había algo en su voz que me dejó en shock. Cada vez que esa mujer se reía, el teatro se quería caer. Porque su voz era tan cortante y potente que era como incómoda hasta estar en la audiencia. En ese tiempo, mucha gente se quejaba de que mi voz sonaba muy bajito. Y por supuesto, como ustedes saben, a mí me gusta experimentar. Me fui al apartamento y comencé a tratar de hacer el sonido y trataba y trataba y trataba y lo que terminé fue frustrada. Y lo que más me frustraba era saber que ella no estaba pasando trabajo cuando se reía. Sin embargo, yo estaba pasando un trabajo increíble y ni siquiera pasaba la pared. Hasta que descubrí su secreto. La bruja estaba riéndose con tuan. ¿Quieres saber cómo esta técnica cambió mi manera de cantar? ¿Quieres aprender sobre esta técnica? Y sobre todo, ¿quieres aprender del potencial que tú también tienes para poder cantar con esta técnica? Empecemos desde el principio. ¿Qué es tuan? La palabra tuan se utiliza para describir un sonido del habla de las personas que viven en los Estados Unidos, en el área sur de los Estados Unidos. Este sonido es nasal, brillante, muy penetrante y sobre todo metálico. El sonido se ha comparado por mucho tiempo con el sonido de un instrumento tradicional que se llama banjo. El tuan en el canto se refiere a un sonido igualmente brillante, metálico, pero sobre todo un sonido que el cantante puede utilizar para proyectar y cantar con muchísima potencia con el beneficio de hacerlo de una manera fácil, cómoda y sobre todo para guardar el instrumento y su salud vocal. El tuan en el canto se obtiene haciendo ajustes en el tracto vocal, pero en el canto popular tienen que ocurrir cinco cosas. Número uno, estrechamiento del tubo epilaringio. Número dos, constricción controlada de la faringe. Número tres, clausura firme de los pliegues vocales. Número cuatro, mayor apertura del orificio de la boca o la cavidad oral. Y número cinco, ajustes en la tensión que ejercemos en los articuladores. Y a lo mejor dices, wow, toda esa lista, qué complicado es hacer tuan. No, 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 no. El tuan es algo que todos los seres humanos sabemos hacer. Lo que pasa es que a muchos de nosotros se nos ha olvidado. Si no, pregúntale a él. Así que no te preocupes. Vamos a llegar a la parte práctica en el próximo video. Pero por ahora vamos a aclarar algunos mitos sobre el tuan. Mito número uno, cantar con tuan cuesta y puede doler al principio. Eso era lo que yo pensaba. Esto es falso. Muchos de nosotros tenemos la creencia de que en el canto potencia vocal es igual a fuerza física. Sin embargo, la técnica del tuan desafía esta noción al proporcionarnos una manera más eficiente de proyectar nuestra voz con potencia, evitando el exceso de esfuerzo. Podemos decir que en este caso, menos es más. Si te duele, si pica o molesta, detente. No lo estás haciendo correctamente y puede que necesites trabajar tu voz en otras áreas primero o que busques ayuda de un profesor de canto. El tuan es igual a cantar nasal. Falso. Aunque la parte hablada del tuan sí se habla un poco desde la cavidad nasal, sí es importante destacar que en el canto añadir nasalidad al sonido, dejando que el paladar blando colapse, puede hacer que el tuan pierda potencia. Y aquí te voy a demostrar la diferencia entre cantar nasal versus cantar con tuan. Escucha. Otro mito es que muchas personas piensan que el tuan es exclusivo para géneros populares o de teatro musical. Para los que no lo sabían, en la música clásica los cantantes líricos utilizamos un tipo de tuan, lo que pasa es que no le llamamos tuan, le llamamos ring. ¿Por qué es necesario desarrollar esta configuración de tuan llamada ring? Bueno, porque necesitamos cantar por encima de una orquesta. Y aprovecho para todos aquellos que les encanta seguir estudiando sobre la voz, dejé unos artículos en la descripción y unos estudios muy recientes para que los puedan también leer y disfrutar y aprender. El tuan es igual a belting. Y esto sí puede ser confuso, pues hay una gran controversia entre lo que es el término belting. ¿Qué es belting? En su significado literal, belting se traduce a cinturón. El belting es una cualidad sonora que imita la voz hablada, muy intensa y poderosa. Ahora, yo comparo el tuan del belting con el ring en el belcanto. Les explico, en el belcanto, por ejemplo, que es un estilo dentro de la música clásica, se requiere no solamente tener buen ring, que tu voz pueda cortar por encima de una orquesta. También se necesita pianísimo, coloratura, legato, montones de cosas dentro de ese estilo en particular. De manera similar, el belting utiliza el tuan como un recurso dentro de ese estilo de cantar, dentro de esa técnica de cantar. Pero el belting no es solamente acerca de sonar duro todo el tiempo. Asimismo, existen otros elementos que son los que hacen que una persona se considere un belter, aunque hay que reconocer que el tuan es crucial para poder cantar belting de una manera vocalmente económica. El tuan y la voz mixta son lo mismo. Bueno, con relación a esto hay mucha controversia también. ¿Por qué? Porque la voz mixta se utiliza usualmente en los círculos de canto como una manera para describir el pasaje de la voz o el pasallo. Estas son áreas de transición de nuestra voz. Y muchas veces el tuan es un recurso que utilizamos para mezclar, para unificar esos registros. Por eso puede ocurrir la confusión de que para tener voz mixta hay que tener muchísimo tuan. No necesariamente. Puede haber una voz mixta que sea más ligera, puede haber una voz mixta más pesada, una voz mixta con más tuan. Y el otro issue es, me encanta mi voz cálida. Creo que si le añado brillo a mi voz o mi voz es brillante de por sí. Si le añado tuan, la voy a arruinar. Falso. Recuerda que el tuan es una herramienta que puedes utilizar en tu cajita de herramientas vocal y explorar con el tuan y modificar. No siempre vamos a cantar súper duro, ¿verdad? Podemos utilizar distintos matices, colores, texturas que van a hacer que nuestra interpretación sea mucho más interesante. Así que atrévete a explorar. Como les mencioné, todos podemos acceder a este sonido. Simplemente tenemos que explorar para conseguirlo. Para terminarles el cuento, cuando me moví a los Estados Unidos a hacer mi maestría, mi maestra me enseñó a hacer tuan extremo. Al principio yo no quería, porque ¿quién va a coger clases de canto para sonar feo? Nadie. Pero mi maestra me dijo, para ser tuan hay dos reglas muy importantes. Primero, que se sienta cómodo. Y segundo, que suene feo. Bueno, no feo. Feísimo. Una vez me di licencia, si era posible mi voz alcanzar un sonido como ese, ¡Pum! Un mundo de posibilidades se abrió y obviamente no me quedé cantando así. Sí, seguimos trabajando hasta lograr llegar al punto medio, ¿verdad? Al punto donde podía cantar con ring para cantar por encima de una orquesta. Así que, para la próxima clase, donde haremos ejercicios prácticos para desarrollar el tuan y explorar con este sonido, los dos requisitos son comodidad y que suene feo. ¿Estás listo? ¡Mua, ah, 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 ah! Bye. 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 Bye.